Bienvenidos al canal de Puerto Rico Powerlifting Magazine. Hoy hablaremos sobre el atleta Tony Tong. Tony compitió en el evento Deadlift Pro Raw Invitacional en el Fitness Body Expo, logrando campeón del evento Mixto, el cual fue premiado por Formula Wings. Tony logró un peso muerto de 155 kilos para una fórmula de 157.106. Convirtiéndose en campeón.